La colonia Prados Universitarios se suma a la lucha de COVID-19 ante la preocupación de contar en su comuna con un caso. Es aquí donde comienza la acción de prevención de los vecinos, nos amplía Manuel Bonilla. Y comenzamos pues porque se dio el caso, que había un caso en la aldea y nos dio miedo que nos contamináramos todos y el voluntariado pues de los jóvenes y de todos nosotros que los apoyamos como adultos también. Hemos salido adelante hasta ahora pues gracias a Dios no hay ni un caso confirmado. Manuel nos comentó cómo destinan los ingresos que reciben por parte de la gente que transita por esta vía. Lo que ellos regalan pues para los jóvenes les ayuda mucho y compramos insumos, cloro, muchas donaciones que llegan de cloro también en granulado. Si alguien tiene cloro granulado pues que lo haga llegar a través de Víctor Martínez o a través del patronato de la aldea o a través de nosotros aquí. Pero si estamos con todo cariño también para nuestra familia, para todo lo que es la aldea su vida. Su jornada comienza a las 6.30 de la mañana y finalizan a las 7 de la noche. Además nos explicó cómo está la distribución de equipos para limpiar en esta zona los 7 días de la semana. Si nos turnamos, hoy vienen 6, mañana vienen otros 6 y el domingo y el sábado vienen otros 6. La comunidad de Prados Universitarios nos invitó a sacar esta bonita actividad. De la misma forma, le invitamos a usted a que marque al 9454-4993 para que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Darío García, les informó Kentier Álvarez.